Yo así Conme la mano aquí Aquí en el tobillo Conme la mano aquí Aquí en el tobillo Quise que no te gusta No seremos amigos Quise que no te gusta No seremos amigos Conme la mano aquí Aquí en el tobillo Quise que no te gusta No seremos amigos Y mi hermanazo Yo el collado Le gusta que le ponga la mano ¿Pero dónde, Jenny? Allá abajo en las rayas Hola, Raya, el patio Hola, Raya, el patio Hey, hey Hey, hey Ahí fue Guitare Ahí, niño, cambio Bueno, Gerardo, el final Y la pierna Quisyo Ponme la mano aquí Aquí en la rilla Ponme la mano aquí Aquí en la rilla Dice que no te gusta Pimbale a más pa' arriba Dice que no te gusta Pimbale a más pa' arriba Ponme la mano aquí Aquí en el cuadrillo Ponme la mano aquí Aquí en el cuadrillo Dice que no te gusta Miquita ¡Serás míoso! En el carnaval baila la calle ¡Suscríbete al canal! Aquí en las rodillas Dice que no te gusta Ponme la mano pa' arriba Dice que no te gusta Ponme la mano pa' arriba Tiene cuadrillo Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano Joná Le gusta Mister John Le gusta A Luichito Le gusta Durango Le gusta A Foncito Le gusta Mini Mambo Le gusta El Bello Le gusta Hay Jason Taborita Le gusta Le gusta La Primoya En la Guira Le gusta Le gusta Luisito Ochoa Le gusta Hay Joel Coñado Hay Elvis Herrera Yanis Le gusta Andreina Le gusta Yo ayer Tivo Le gusta Junior Sonido Le gusta Sol Marí Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Franklin Lugo Le gusta Tío Alberto Le gusta Kobe Frankberg Le gusta Nelson el fuerte Y Julio César Le gusta Y a mí Jenny Swing Me gusta Mojado Lubricado Ella sabe Que es lo que Es chiquita 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 La leche 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 La leche